... Hoy estamos acá porque el pueblo dice basta, basta de ajustes, basta de pegarle siempre a los más vulnerables. Estamos recibiendo cada 4 o 6 meses los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación con una calidad que realmente es imposible de sostener. Cada día se suman más familias ante semejante inflación a recibir una vianda de comedores y merenderos en todo el país. Jubiladas, jubilados que con la jubilación mínima no llegan realmente y tienen la necesidad de ir a un comedor a comer. No podemos estar recibiendo maíz pizzingallo, arveja partida, polenta. No podemos permitir que 40.000 jóvenes por estar estudiando se dejen sin cobrar una cooperativa de trabajo porque tienen que elegir entre trabajar o estudiar. A todo eso le estamos diciendo basta. Basta de ajustes a los más vulnerables, basta de violencia, basta de hambre porque el pueblo ya no puede más. ¿Y cómo impacta esta decisión de un gobierno nacional y popular en la vida diaria de un trabajador, emprendedor o estudiante? Nosotros y nosotros como Frente Milagro Sala estuvimos en las calles durante todo este gobierno diciéndole no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas políticas que hoy se están tomando no son de un gobierno nacional y popular, no son de un gobierno nacional y popular que cree en su pueblo, que piensa en su pueblo y sí es de un gobierno que hizo un acuerdo con las políticas del Fondo Monetario y sabíamos que esto iba a suceder. Realmente quienes no están representando es este gobierno, no nosotros. Nosotros tenemos las convicciones intactas y vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias. A vos. Estamos acá para decirle no al ajuste de esta medida que lamentablemente tomó nuestro gobierno y que afectan a más de 40.000 chicos que quieren estudiar y que estaban cobrando el potenciar y que vemos injustos, por eso estamos también acá hoy, aparte de otras cuestiones. ¿Y cómo pensar una contraofensiva con tantas frentes de ataque? Y es el pueblo, es el pueblo quien está diciendo basta. Y cuando un pueblo dice basta, se organiza para luchar y no importa cuánto ofrende, lo importante es que sigamos luchando por nuestra independencia. Bueno, esto es una reacción ante... La excusa que nos dispara es el terrible ajuste que han hecho sobre las políticas públicas, las políticas de contención social. Básicamente que los compañeros que tenían becas de estudio no pueden percibir un plan potenciar que no deja de ser un trabajo precario, pero que es un salario que ayuda a pasar el mes. Y eso se hizo un ajuste sobre 40.000 compañeros. Así que a partir de eso lo que venimos a plantear es un límite al ajuste que pretenden llevar adelante sobre vivienda, educación, salud. Así que hemos armado un bloque con distintas organizaciones y venimos a plantear por lo menos nuestra oposición a que se les ocurra hacer un ajuste sobre los sectores populares. ¿Y cómo impacta esta decisión de un gobierno nacional y popular en la vida diaria de un trabajador, emprendedor o estudiante? No, el carácter nacional y popular del gobierno no lo da lo que ellos dicen que son, lo da lo que hacen. Hoy por hoy estamos padeciendo un gobierno neoliberal. Por eso nosotros venimos a plantear que recuperen el rumbo por el cual fueron empoderados con nuestro esfuerzo, con nuestra militancia. Y por eso venimos a plantear los límites de ese ajuste. Muchas gracias. Gracias a mí. Bueno, hoy estamos acá porque el día sábado nos encontramos con que muchísimos compañeros y compañeras, la mayoría jóvenes, no habían percibido el pago del potencial trabajo al mes de septiembre, pero de lo trabajado en agosto porque es retroactivo. Y nos fuimos enterando de a poco, sin ningún comunicado oficial, que el gobierno nacional había tomado la decisión de que el potencial trabajo y el progresar dejen de ser incompatibles, por lo que esos compañeros que no se les percibió el sueldo, son compañeros que tienen también la beca Progresar, que son estudiantes. Bueno, muchas gracias. Donde voy, donde caen los sueños, como un deseo.